A Córdoba la construimos todos los días. En el departamento Río Cuarto, el vicegobernador Manuel Calvo inauguró Salas Cuna para Atención de la Primera Infancia en las localidades de Las Asequias y Las Peñas Sur. Una iniciativa que forma parte del programa social 500 Salas Cunas, impulsado por el gobierno provincial para cuidado y estimulación de los niños de 45 días a 3 años. Además, en Las Asequias supervisó la red de gas natural domiciliaria. Seguimos cuidando a las familias cordobesas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.